¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Fáyale, ¿por qué es? Yo tenía que enfocar a mí No, últimamente no está sirviendo a mí Pero se me pasó Pero no está sirviendo mucho a mí No siento mucho Bueno, el día de hoy te voy a presentar a Panarabi Valeria me está ayudando con el cabello y yo me estoy maquillando para ir a grabar la intro mi amor, no estoy viendo bien lo que estoy haciendo, pero espero y confío en Dios de que esto va a quedar bien Por cierto, esta paleta que estoy utilizando me la regaló una aventurera o una niñita no me acuerdo quién fue, pero gracias Te amo mucho por regalarme maquillaje Mi platanito está allá en las alturas mirando a todos porque él es el rey de la casa miren, él es el perro gato que supervisa lo que hace todo el mundo allá arriba Hola perro gato Bueno señores, ya estoy lista vamos saliendo me puse falda tenía como 10 años que no me ponía falda miren faldita, faldita, faldita y ya pedí el taxi vamos saliendo que la paz es mi intro espero que no esté cerrado el local oh my god ok, ya vamos en camino vamos a ir a un sitio nuevo en Bogotá que es como como un sitio para tomarse fotos como un sitio chévere así para grabar videos yo nunca he ido pero algunos chicos de Yola Aventura sí han ido y me dijeron Mariana anda para allá porque seguramente si te tomas fotos ya va a quedar chévere entonces yo dije ¿sabes qué? yo quiero grabar mi nueva intro para el canal y pensé hacerlo en croma o sea en pantalla verde pero dije ¿por qué no utilizo mejor los espacios que tiene este lugar? a ver qué tal queda y si no queda tan chévere bueno me tocará hacerlo en croma pero bueno vamos a ver qué tal se ve todo esto yay vamos en camino llegamos miren esto es súper bonito tiene como muchas locaciones para grabar para tomarte fotos miren que esto me encanta y vamos a empezar con esta que es una cama vertical y vamos a ver qué hacemos con eso se me ocurrió que podría hacer algo con el paraguas que sirva como transición y lo traje a ver qué tan chévere se ve en cámara todo esto aquí está Gabriel ayudándome a poner las luces Yamit y Manuel también miren qué bonito está todo esto ay bueno espero que todos salgan y miren esa dona tan grande quiero algo con esa dona ya voy a una prueba de video no no sé qué decir ok ok mi amigo le dice que es como blanco y negro pero que se puede ver chévere en cámara qué tal se ve bien se ve lindo como que resalta la infucsia no bueno vamos a probar qué tal se ve este la reina de las bromas ataca otra vez saben que amo las bromas así que decidí hacerle una mini broma a Yamit durante todo el día de que lo trato mal y que no me gusta cómo está haciendo las cosas acompáñenme no pero eso no es de pronto está ocupado no no es que me haya querido está ocupado la idea era que se viera diferente que no se viera como no y bueno no va a haber profundidad porque estás pegando una pared ahí ninguno va a haber profundidad no pero el lente se ve más bonito pero no no hay profundidad o sea lo importante de ese lente es la profundidad y no la tiene las paredes no la tienen dale basta eh listo grabando listo muy bien otra vez a ver graba tengo una idea me cae el paraguado de arriba lo cierro 3 2 1 grabando te maté te maté 3 2 1 grabando a ver 2 1 grabando no se ve feo se ve feo claro 3 2 1 este set me gusta está muy lindo lo que no me gusta es mi outfit porque en cualquier momento se me puede ver una amiga que se me está moviendo esto aquí mucho si viste alguna pechoralidad de mariana no te emociones mi amor porque es una cosa que se llama tapa peso un raro 2 1 2 1 3 3 1 1 Y se va ahí para allá, jajaja, ya estoy dando la vuelta, ya estoy dando la vuelta, a ver. Se supone que esta intro debe durar máximo 15 segundos, pero por los vientos que sobran, yo creo que voy a tener una intro de un minuto, porque cada vez me emociona más, y me meto en más sed, en más sed, y quiero grabar y grabar más, y por eso. Vamos, amor. Esta música japonesa... Voy. Entras, hago... Subo. Mira, y ahí entro para abajo. 3, 2, 1... Está un poco sutil. No, si es que ya me la hago toda. Así es que mis transiciones son muy sutiles. Dale, otra vez. No, no. Dale. ¿Sabes? No, 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 no. O sea, si digamos estoy haciendo como así... Como puesto mi hombros. Sí, exacto. Y digamos la cara, o sea, como lo tienes así, como que haz así. Haz así y te asustas. Ok, eso. ¿Listo? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ok, señores. Último outfit, último set, rica, divina, deliciosa. Vamos. Viremos de abajo también arriba aquí. Yo voy a decir. Pero esto tiene que ser el eco. Ok. Este es el final. Esta música me va a meter copyright hasta en las venas. ¿Ya? Espera. Espera. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que fue el enfoque de este. Pero, ¿por qué fue el enfoque? Si yo te dije que iba a enfocar a mí. Pero, pues, no sé. O sea, volvámoslo a hacer, ya. No, pero, ya, ya. Yo te dije que traje el lente especial para eso. ¿Por qué trajiste ese? No sé. Últimamente no está sirviendo, ya, ya. Pero, pero, se me pasó. Pero, ya, ya me parecita, pero no está sirviendo mucho. Ya, me dije, lo siento mucho. ¿Qué? 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 Bueno, chicos. Este fue el último set. Miren qué lindo. Yo siempre he amado los sets amarillos. Me parece que en cámara se ven increíbles. Siempre he querido tener como un videoclip donde haya un set rojo total y hay un set amarillo total. Entonces, lo tengo pensado por ahí, por algún próximo videoclip, una próxima canción, una cosa, no sé. Por ahí que salga un set amarillo, un set así sabroso, como un set rosado. Entonces, bueno, obviamente me estoy tomando fotos también. Entonces, lo van a estar viendo por mi Instagram. Obviamente, tienen que ir a seguirme y a darme like a todas esas fotos porque yo estoy muy activa en Instagram. Y ustedes no lo están valorando, marica. No lo están valorando. Yo me siento súper mal con eso, weón. También estoy súper activa en TikTok. Voy a ver si no me sacan de aquí, mi amor. Y grabo unos TikToks. Si ustedes ven unos TikToks de por aquí fue porque no me sacaron. No me sacaron porque ya cumplí el tiempo necesario para estar aquí. Bueno, chicos. Ahora lo que van a ver es cómo se hace la música de la intro. Porque hasta ahora no tengo una música. Entonces, ya grabé esto. Ahora mi hermana me va a ayudar a hacer la música. Entonces, acompáñenme a ver eso. Ok, chicos. Estamos aquí en el estudio de mi hermano Manuel y de Valeria que están ahí editando. Aquí... Las luces están como... Llegó la Navidad, señores. Bueno, aquí en este lugar Manuel me ha ayudado a hacer mis canciones. La intro que yo tengo en mi canal en estos momentos. La canción la hizo él, mi hermano. Le gusta mucho hacer esas cosas. Y también muchos gráficos y cositas. Así que ustedes ven muñequitos que pasan por aquí. Instagram, Facebook. Todas estas cosas las he hecho él y son súper bonitas. Y Valeria edita mis videos. O sea, este video que ustedes están viendo en este momento seguramente va a estar editado por Valeria que está aquí. Y hoy me vine para acá porque, como les dije, vamos a hacer la música de la intro. Entonces... La música es muy importante porque una intro buena con una mala música... No es tan chévere. Entonces, lo que estamos intentando es que sea pegajosa, que sea divertida, que yo me sienta como reflejada en esta música. Manuel, cuéntame. Tú me has pasado varias propuestas, pero realmente no han sido como... Como que me encantan. Pero sé que hoy me vas a mostrar algo que me guste porque me dijiste que ya sabes como lo que me gustaste. Ya me mostraste varias propuestas y varias cositas. Y le dije, mira, yo quiero algo como más como así. Y bueno, a ver, cuéntame. ¿Con cuánto tiempo te llevaste haciendo la intro? Bueno, cuando quise hacer una canción para ti, lo primero que pienso es... ¿Quién eres tú? ¿Qué es la imagen que tú reflejas? Entonces digo, bueno, Mariana es enérgica, Mariana es... Tiene que ser algo dinámico, tiene que ser algo rápido. Ajá. Y he hecho varias propuestas basándome en eso. Ok. Entonces muéstranme las propuestas que dije. Están chéveres, pero no como para la intro, sino como para otra cosa. Vamos a ver. Me traje el platanito para que él también viera y analizara si le gusta la nueva intro. Porque ajá, pues es parte de este canal. Claro que sí. Míralo, yo lo voy a editar ahí. Míralo. 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 Está chévere, pero no siento... No me siento tan identificada. Vamos con la otra. Soy un plátano feliz. Soy un plátano bonito. Soy un plátano, que me siento aquí. Y veo como te duellita en el video de mi mamita. Segunda opción Esta me gusta un poco más Es más divertida, es más chévere Vamos a ver, a escuchar Ok Con esta me siento como un carnaval Como una panchanga, como una playa Como... Eso me gusta mucho Pero aún así sentí que no era La ganadora Entonces vamos a mostrar ahora la que puede ser Ok, tenemos una muñequita Que baila, uno, dos No les voy a mostrar más Porque ustedes lo tienen que ver en la intro Hay una cosa importante Que no les he dicho Y es que Panda va a ser Quien va a editar mi intro ¿Por qué? Porque él fue el que editó mi intro pasada Y quiero que él como que se siga manteniendo Esta tradición De que él sea el que edita mi intro Porque él es muy bueno editando Y sé que va a ser un trabajo Súper, súper chévere Entonces voy a llamarlo A preguntarle cómo va eso Porque realmente no me ha dado noticias De cómo va mi intro Entonces quiero que lo vean ustedes también Hello Estaba tapando tu número Para que no se viera Mariana, si filtras mi número Te voy a meter Mira, puñetazo Mira, cómo va mi intro Esclavo, trabaje Me voy a decir que tu intro va perfecta O sea, tu intro va bonita Lo único que no me gusta es que O sea, tengo un problema ¿Cuál? Es que no sé si Y tú ya tengas la outro lista O sea, no sé de qué conoce la outro Es lo que quiero saber Para que tengan concordancia Vanda, a mí se me olvidó grabar outro Yo no sé Se me había olvidado No me digas No me acordaba Pensé ¿Cómo grabaste esa outro? Tú eres loca Todo el mundo tiene una outro Es lo más importante Dios O sea, grabé la intro Pero se me olvidó grabar la outro Y ahora Bueno, Mariela ¿Sabes qué? O sea, de cómo recorro aquí Yo puedo diseñar algunas cositas Para ver si se pueden poner Ok, yo te voy No me acuerdo nada Muy bueno Está bien, panda ¿Cuánto menos tienes listo? Pues... No sé Puede ser para... De aquí a 45 días No, bueno Tiene que ser rápido Ok, dale Gracias, panda Adiós De nada, gorda Chao Ok, no había pensado en el pequeño detalle de la outro Voy a ver qué puedo servir para eso Se me había olvidado Y si no queda tan chévere Bueno, prometo que voy a grabar algo para mi outro Y tener un outro chévere Porque, ajá, intro Banner nuevo Foto nueva De perfil Todo nuevo Pero entonces la otra O sea... Bueno Tengo varias fotitos aquí que me mandó ya mí Y tengo que escoger también cuál va a ser La que va para el banner Y cuál va a ir para la de perfil O sea, son muchas cosas O sea, el youtuber no es fácil Dios mío La gente cree que ser youtuber es fácil Tienes que hacer muchas cosas para renovarte Para que tu contenido se vea nuevo Se vea actualizado Se vea espectacular No como mi cara Que estoy sin maquillaje Y no me veo tan espectacular Pero ya tenemos confianza Y aquí nos conocemos bastante Yo te conozco a ti Tú me conoces a mí Y ya Ok, entonces ya todo está listo Para publicar mi intro Mi refrescamiento de imagen Mi nuevo banner Mi nueva foto de perfil Mi nueva outro Que no sé cómo va a ser Pero... Tengo la esperanza De que panda se ingeniera Algo chévere ahí Y quiero saber Si ustedes quieren verla Ya, ya, ya Entonces Solamente lo voy a saber Y voy a prometer Que para el próximo video De mi canal Voy a lanzar mi nueva intro Si este video llega a... 100 mil likes Entonces Si este video llega a 100 mil likes Voy a saber Que ustedes quieren ver Esa intro nueva Y es todo el cambio de imagen Del canal Ya, ok Y me voy a mover Para que panda tenga ese video No en 45 días Sino que lo tenga ya Y lo voy a esclavizar Entonces ya veré Si ustedes quieren verlo ya O quieren verlo dentro de dos meses Ustedes me lo van diciendo desde ya Para decirle a panda Entonces que se tome su tiempo De instante Chicas Espero que les haya gustado Este vlog conmigo Lo quieren mucho Suscríbanse Denle like Síganme en Instagram En TikTok En Twitter En Facebook En todos lados No me vean tanto el bigote Y chao Adiós Mav 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 Gracias por ver el video.